Esto de votar es algo bueno y grande porque significa libertad. Y si votamos lo más limpiamente posible o 100% posible, entonces la libertad es ya estupenda. Así que hoy estamos haciendo un ejercicio de democracia, estamos votando. Yo he estado esta mañana, pues ven de saludar a mucha gente, varios colegios electorales. La verdad es que no veo ningún incidente que sea digno de mención, alguna incomprensión por parte de algún presidente de mesa que no se sabe bien las instrucciones de la Junta Electoral de zona, pero no más allá. La tranquilidad es absoluta, por lo menos por donde yo he estado y según me reportan mis compañeros que están en todos los colegios. Así que, bueno, esperemos que el día siga así, que la gente pueda votar en libertad y que voten. Yo aquí el llamamiento que hago es que vayan a votar, vamos a aprovechar esto, ¿no? Porque es que la palabra del ciudadano la tiene cada cuatro años. Entonces, que la expresen, que la expresen porque si no luego ya no van a lamentarse. Hay que hacer un ejercicio de democracia, un pequeño esfuerzo ir al colegio y votar. Así que pido que vayan a votar, que vayan a votar, que no se queden en casa, que vayan a votar. No hay muchas colas, o sea, se puede votar cómodamente. Entonces, bueno, pues cuanto más votos haya en la urna, más ejercicio democrático, más verdad habrá en esa urna.